En esencia, lo que se busca es garantizar el derecho del pueblo a la salud. ¿Cómo hacemos? Pues con un sistema de salud pública eficaz, de calidad, para atender primero a los que no tienen seguridad social, que es más de la mitad de la población, los que no están como derechohabientes del Issste, del Seguro o de otras instituciones. Lo que se está llevando a cabo es la federalización de todo el sistema de salud pública. Ya no la dispersión del sistema de salud, sino la federalización. ¿Cuáles son los temas principales? Mantener en buen estado toda la infraestructura de salud, que estaba en el abandono. Desde las unidades médicas, los centros de salud, los hospitales, toda la infraestructura. Esto incluye el terminar con obras que dejaron inconclusas. Unos momentos después. Lo segundo, que no falten los médicos. Aquí estamos frente a un problema estructural. No tenemos médicos en el país. No hay médicos ni especialistas suficientes. Estamos ahora haciendo una convocatoria para que todos los centros de salud y los hospitales tengan médicos y tengan especialistas, porque no había, engañaban. No hay médicos. No hay médicos. No hay médicos. No hay médicos.